Suscríbete 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 Ok Vamos a Anunciar a los ganadores En primer lugar El ganador de 1500 RP se llama Mepasepo Mepasepo Ubu Ojalá gane algo Yo ahora estoy en casa de mis abuelos Así que no te puedo recibir el premio Para el 27 pero me hablas por insta Ese fue su comentario Con el que ganó Ella es la ganadora de los 1500 RP El segundo ganador es Gerson Jesús Parada Niño Hola algo me dice que no ganaré Soy malito y siempre sin skin Lance Kraken Es el ganador de la skin De 1350 RP Tercer y último ganador Bueno mejor dicho Una ganadora Se llama Zully Molina Nombre de invocador Chris Delis Servidor LAN Felicidades por esos dos años Muchísimas felicidades a los ganadores del sorteo Como siempre estaré contactándolos Contactándolos directamente Para entregarles sus premios Y pues nada Muchísimas gracias a todos por participar Gracias por el apoyo Gracias por estar ahí siempre Los quiero mucho Y bueno pues si estos son los felices ganadores Gané Por eso me negaste en la tarde Soy la Dori Si me descubrió Ah pero si fuiste a venir al stream Josepa Bueno muchachos ya saben Primer premio Masepo Segundo premio Gerson Y tercer premio Zully Muchas felicidades Muchas felicidades a todos los ganadores Y bueno ya saben Quédense hasta el final del stream Para sortear la cápsula navideña Que vendría siendo el premio de consolación Y bueno muchachos Los premios los entrego el día de mañana ¿Ok? Así que pues nada Voy a dejar a los ganadores aquí Para cuando lleguen y me pregunten Ahí está Léanlo que ahí está ¡No!